Que la noche te devuelva la tranquilidad, la paz y la calma que necesitas para un buen descanso. En esta noche llena tu corazón de amor, paz y bondad, Dios te cuide y proteja todos los días de tu vida. Que descanses con una sonrisa en el alma y deja que mañana tu día comience con alegría en tu corazón. Deja absolutamente todo en manos del Señor y descansa. Recuerda siempre hacer lo que te haga feliz. Acércate a quien te llene de alegría, sonríe, ama tanto como vivas y nunca dejes de ser tú. Buenas noches.